¿Qué tal? Documentales de Ibero noventa punto nueve. Ética y estética radiofónica. Por Ibero noventa punto nueve. Buenas noches, aquí de vuelta en Ibero noventa nueve, en este programa semanal, documentales Ibero noventa punto nueve. Hoy, vamos a estar discutiendo aquí de manera muy agradable, Rubén Aguilar, Rubén, buenas noches. Buenas noches, Jacobo, ¿Qué tal? Y Melisa Álvarez, también. Hola. Buenas noches, los tres profesores de la Ibero, ahorita discutíamos qué clase dábamos cada uno de nosotros, en este espacio que tiene la Ibero, el radio Ibero noventa nueve, cada semana documentales Ibero noventa nueve, hoy discutiendo el tema de chairos y fifís. Que, así de primera, da bote pronto, ¿Qué les dice esta discusión, chairos fifís? Bueno, yo pienso que sería muy importante comenzar primero como tratando de definir los conceptos, porque todo mundo dice las cosas y sin saber de qué diablo se trata, ¿No? Totalmente de acuerdo. Y yo comenzaría pues con con Chairo, que curiosamente es una palabra de origen aymara para denominar una sopa, un potaje que se toma en Bolivia y en Perú, y en el norte de Chile, y en México, en el registro del concepto, los que han estudiado el concepto, llegó hace unos cuarenta años atrás, para usarlo como sinónimo de masturbación, este, el que se masturbaba era un Chairo, o la masturbación una Chaira, y así nadie sabe cómo, hacia el dos mil doce, el concepto, en la campaña electoral del dos mil doce, el concepto tomó ya más o menos el sentido que tiene ahora, que obligó a que el diccionario del español en México, del colegio de México, hiciera una definición en específico de qué quiere decir, y pensar, y diría tres o cuatro elementos de la definición que plantea el el Colmex, para podernos entender de todo lo que vamos a estar discutiendo después, y que sería, es una persona que defiende causas sociales y políticas, en contra de lo que consideran es la derecha, este, pero a estas personas se les atribuye realmente falta de compromiso verdadero con lo que piensan, nada más están como hablando, así lo define el Colegio de México, y finalmente el cuarto elemento de la definición, que son muy autosuficientes, se viven autosatisfechos con lo que hacen, y dicen, ese es básicamente como el Colegio de México define Chairo. Chairo, ¿es más o menos sería como un fake defensor de causas nobles? ¿Sería? Sería una buena síntesis como estás haciendo. Sí, ¿no? O sea, es alguien que dice defender causas nobles, pero en el fondo no lo hace, ¿no? Presume de ello. Presume y se siente orgulloso de ello, y la causa noble es una causa social en contra, porque implica un contra siempre, en contra en comillas, de la derecha, o de lo que considera que es la derecha. Y el fifí, según lo que nos ha dicho Andrés Manuel, es aquellos herederos de la tradición asesina de Madero, lo dijo apenas hace unos días, que los fifí son los herederos ideológicos. Bueno, pero ahí tiene Melisa la definición en la computadora. Aquí la tengo, efectivamente, fifí lo estamos definiendo como quien se tiene, quien tiene modales y actitudes delicados y muy exagerados. Y sí, seguramente podríamos pensar que viene hasta de la época del porfiriato. Sí, eso es lo que yo había oído, ¿no? Que venía del porfiriato, de estos afrancesados que defendían la posición de las clases acomodadas en la época del porfiriato. Así es, pero se mete a la discusión en agosto de 2017, cuando por primera vez Andrés Manuel hace referencia al concepto en contra de la prensa, lo de la prensa fifí, y a partir de ahí pues le ha ido ampliando el contenido. No es exactamente el contenido de la definición, porque ahora le pone a él que es hipócritas, deshonestos, doble cara, cuanta cosa se le ocurre, la mete en el concepto fifí, y es un concepto entonces que va en evolución, evolucionando. Pero yo personalmente, en esa resignificación que tienen las palabras, pues para López Obrador significa una cosa, y para mí cada día significa más otra cosa. Para mí fifí, en la boca de López Obrador, entonces sería la gente independiente, la que piensa por su cuenta, la que tiene valor de contradecirlo, la que es verdaderamente ciudadano, y que no se deja engañar por el discurso demagógico del presidente de la república. Bueno, pues vamos a oír unos insertos de Andrés Manuel hablando de fifís, vamos a escucharlos. Entonces, ¿qué son al final los fifís? Pues son fantoches, este, conservadores, sabelotodos, hipócritas, doble cara. ¿La conocen ustedes la carta? Nadie les falló, este, en ese sentido, con todo respeto. Bueno, pues con todo respeto, ya la fifí es lo que sea. Para entender un poco más acerca de las implicaciones de la utilización de estos términos desde el poder, tenemos en la línea a Jesús Rodríguez Cepeda, un gran amigo, profesor de la autónoma metropolitana, experto en temas de discriminación. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches a la mesa. Sí, pues. Buenas noches. ¿Cuál es tu primera impresión acerca de la utilización de esta forma de los términos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues a mí no me parece una rutina divertida, como a muchas personas les parece, esta, este, digamos, derroche de, de sinónimos que ha empezado a, a desgranarse el presidente para recibir, para pedirse a los grupos, a los que ve como opositores o como adversarios, que es el término porque se usa con más, con más precisión. Y no me lo parece porque creo que lo que está haciendo es un proceso de estigmatización de todo aquel que no converja, todo aquel que no coincida con sus puntos de vista. El presidente alude a un derecho de réplica, no se entiende bien porque la réplica normalmente tiene que darse en un registro parecido a la, a la, a la crítica o al supuesto agravio, no, no, no existe tal andanada de de agravios o de descalificaciones para el presidente. Curiosamente se plantea su ejercicio de la, de la voz o ejercicio de la palabra como si fuera la de cualquier particular que en efecto tendría amparado en la en la libertad de expresión derecho de réplica y no como lo que es en realidad que es un proceso de estigmatización desde el propio poder político que tiene y y y y que tiene efectos materiales, que tiene efectos prácticos y que y que genera una situación que se convierte en riesgosa para aquellos contra quien se es dirigido. Las palabras del poder no son palabras ingenuas, no dejan de tener consecuencias y me parece por eso que es preocupante que más allá del tono que que pueda tener digamos excéntrico del del uso de un adjetivo rebuscado, de la época porfirista, pero no 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 me parece no me parece que haya que quitarle peso, quitarle hierro a las implicaciones que tiene esta manera de expresarse del presidente. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estaría pensando en una radicalización de de la palabra. Es más, tanto hablando de chairos como hablando de fifís, para mí sería como ponerle un sanbenito a una persona, en donde con condenamos de manera unidimensional una forma de pensar. Estás a favor o estás en contra y pareciera que no puede haber términos medios, no hay escala de grises en esta parte. La verdad es que pensando en en lo que comenta el presidente, pues formas parte de uno, formas parte de otro. No hay términos medios. ¿Qué pasa con aquellas personas que no se sienten fifís o que no se sienten chairas? ¿En qué parte de la discusión pudiera entrar? ¿Pudieran entrar estas personas? Sí, a mí me parece, no sé tú cómo ves Jesús, él habla constantemente de la reconciliación, pero cuando se le pregunta qué hacer con este dilema de los fifís, él vuelve a la carga, es decir, no es un tema, pareciera que los fifís pudieran ser extraditados, o no sé, o ser declarados apátridas, o no sé, cómo poder construir un estado, una nación que está muy golpeada por la violencia, por distintos grupos en condición de vulnerabilidad, cuando el presidente además añade a uno nuevo, que son los fifís, Jesús, ¿hay manera de reconciliar en el discurso? Yo creo que la reconciliación, o la expectativa de reconciliación que planteó el presidente, pues es una falsa reconciliación, porque en realidad él entiende como consenso o acuerdo con él, es decir, la reconciliación se dará cuando no tenga objeciones, su política, su discurso, las decisiones bastante arbitrarias que toma en muchos terrenos, ¿no? Yo creo que el uso que hace de la idea de reconciliación es algo que se llama contradicción transformativa, perdón por el término, es decir, es un tipo de contradicción que se da conforme realiza la propia expresión. Una expresión que siempre empieza declarando su respeto, la famosa frase de con todo respeto, que uno acostumbrado a usarla sabe que lo que viene es un agravio, viene un insulto, una descalificación, y después de declarar su respeto, lo que declara se manda nada de descalificaciones, insultos, mentiras, es decir, contradice exactamente la idea de un diálogo respetuoso. No es un diálogo respetuoso porque no respeta el derecho de los demás a expresarse libremente. No es un diálogo respetuoso porque no es un diálogo equitativo. Él utiliza el digamos el enorme resonancia que tiene en este momento la voz presidencial y incluso se ha atrevido a decir que anteriores presidentes no habían respondido de esa manera porque tenían cola que les pisara. Cuando en realidad de lo que trata aquí es de un de un discurso claramente autoritario que tiene graves implicaciones en un sentido práctico. Y aunque quiero señalar dos dos datos históricos y hasta negróticos que van la pena siempre tener en la cabeza cuando cuando discutimos de este tema más allá como ustedes lo están proponiendo más allá de la frivolta. Y uno recordemos que por ejemplo en los últimos tres años en los Estados Unidos y a partir de la aparición de un discurso particularmente deligerante y de descalificación contra aquellos a los que no considera a su aliados el presidente de la república Donald Trump han aumentado al hilo de esa expresión los crímenes de odio. En los últimos tres años en los Estados Unidos ha aumentado un 17% la comisión de crímenes de odio. Es decir, el discurso de odio, el discurso que descalifica, el discurso que humilla, el discurso que estigmatiza, se convierte en práctica. Y para centrarnos en nuestra experiencia nacional, una parte del anecdotario nacional habla de una famosa conversación del presidente Luis Echeverría con su entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, en la cual el presidente, en un grupo de gente que estaba con él, hablaba mal de una persona. Y Reyes Heroles con mucha lucidez le dice, señor presidente, tenga mucho cuidado con lo que dice porque cuando usted habla mal de alguien, ese alguien, quienes lo escuchan, pueden tomar su opinión como una instrucción y pueden actuar en consecuencia. Y hay que tener muchísimo cuidado porque no se trata de la palabra particular cualquiera o de un analista o de un periodista, sino que se trata de la persona más poderosa que hay en el país, que declara públicamente quiénes son sus enemigos. Lo cual puede ser leído por cualquier seguidor suyo, más allá de, con todo respeto, puede ser leído como una instrucción de ataque. Sí, y eso creo que ha sido constante, no solamente hablando de chairos y fifís, respecto a lo que dice el presidente de la república, ha sido constante en, pues, lo de la Suprema Corte, por ejemplo, y prácticamente cualquiera de los discursos que está dando, no está tomando ni está midiendo las consecuencias de lo que pudiera suceder. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo diría, además, para mí, para mí, como se han dado las cosas, debería de darnos vergüenza de que estemos utilizando estas dos categorías para estigmatizarnos como ciudadanos. Este, no debería de existir ni Chairo, ni fifí, debería existir simplemente mexicanos que piensan diferente, que tienen posiciones diferentes, y que enriquecen la discusión en un país democrático y libre, a partir de comentar y de disentir, y que viva la diferencia. Pero hoy, ser diferente implica que seas descalificado, o de un lado, o de otro lado. Y eso es una cosa absurda, que habla muy mal de nosotros como sociedad, y habla todavía mucho peor del presidente de la república, que es el que incita todos los días a esta polarización. Él solo sabe hablar desde la polarización. Él no se asume como el presidente de la república, sino como el líder de un partido, y el presidente de una fracción, no del conjunto de los mexicanos. Es un hombre que no respeta la diversidad de pensamiento, que quiere imponer autoritariamente su pensamiento, y en este sentido, no solo tiene rasgos autoritarios, sino incluso dictatoriales. Un hombre que no respeta la expresión del otro, que no ve como riqueza que el otro piense distinto a ti, y que se conjugue en la posibilidad del diálogo de las personas, construyamos nuevas ideas, construyamos consensos, etcétera, pues es un hombre, insisto, autoritario y con rasgos ya presentes de corte dictatorial, y el presidente es el que incita todas las mañanas a esta polarización, el que tendría que ser el responsable de construir la unidad entre todos los actores, entre todos los ciudadanos, y limar cualquier tipo de polarización al interior de la estructura social, pero por desgracia, no ese es el caso, y en este sentido, cada vez veo a un presidente cada vez más antidemocrático. A mí me preocupa lo que decía Jesús, es decir, lo que se está generando es un caldo de cultivo en la sociedad, donde aparentemente el presidente de la república encara los valores esenciales y el espíritu del pueblo bueno, de aquel pueblo que ha sufrido históricamente por los arrebatos de esta clase fifí, identificada con distintos episodios de la historia mexicana, y recientemente identificada con los gobiernos anteriores neoliberales que han dejado al país en la bancarrota con una profunda crisis de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo que genera es a un, a un, a sectores importantes de la población identificados con un personaje que se encuentra en la presidencia que hoy sienten que les da voz, es decir, ellos sienten que su voz, su reclamo histórico, y hay que reconocerlo, es decir, hay sectores marginados en este país que si los gobiernos de las últimas décadas en este país han olvidado, hoy creen que esa, que esa voz y que ese reclamo ha llegado a la presidencia y que esa persona que se encuentra en la presidencia lo representa y hay que salir a defenderlo, diga lo que diga, es decir, eso ya está incubado en la sociedad, la pregunta Jesús es con seis años de gobierno, que no sé si van a hacer en esta tónica, esperar una sociedad más violenta, más polarizada, pues sería lo lógico, ¿no? Pues yo creo que es hacia donde se encamina, a veces se tiene una idea completamente equivocada de que las palabras cuando cuando se expresan en el terreno político son sólo palabras, son sólo vibraciones acústicas que se las lleva el viento y el tiempo, y no es cierto, las palabras tienen un peso efectivo, son semillas. Por eso es necesario que una sociedad democrática sea capaz de poner las condiciones para el adecuado ejercicio de la libre expresión. En una sociedad democrática donde queremos fomentar y hacer vigente el pluralismo, por ejemplo, los periodistas deben tener protecciones especiales para su discurso, es decir, deben recibir no sólo la protección que cualquier ciudadano merece, sino el Estado debe estar particularmente atento a que no se limite, se presione o se viole la libertad de expresión. Pero en contrapartida, para que esto sea posible, los gobernantes tienen obligaciones especiales de discurso, es decir, deben estar sujetos a una serie de restricciones que impidan que digan cualquier cosa, porque justamente lo que hace un presidente que toma partido y que se convierte en un factor de agresión verbal contra sus, a los que él define como adversarios, hay que ver incluso el uso del término belicoso, pues lo que hace es ponerse fuera de la función presidencial, que es representar los intereses de todos, no representar los intereses del grupo que dirige, aun si este grupo es mayoritario. Hay una categoría de Alexis de Toqueville muy famosa que es la de tiranía de la mayoría. Una democracia sólo tiene sentido cuando es capaz de poner las condiciones para que sus minorías puedan expresarse, pero cuando estas son silenciadas, o son bloqueadas, o son obligadas a guardar silencio, tenemos una tiranía. No toda decisión de una mayoría puede calificarse como democrática, sino sólo aquella que es capaz de convivir con las libertades de las minorías. Esto lo sabemos desde hace mucho, y hay que recordarlo, porque a veces tiene uno la impresión de que estos juegos verbales pueden ser, o estos enfrentamientos verbales pueden ser juegos que son anecdóticos. Yo creo que es bastante preocupante que hayamos entrado en juego, donde incluso mucha gente hasta por humor se autoriza y define como si sí, lo cual me parece grave, que es como tomar la estigmatización, tomarle la palabra como algo que nos definiera a los demás. Muchos de nosotros, que podemos caer bajo esta adjetivación, somos expertos en distintas cosas, somos gente que hemos estudiado algunos temas, somos gente que podemos construir una opinión informada, porque hemos de ser descalificados y hemos de aceptar como propia esa descalificación. Yo creo que con ese discurso el propio presidente va minando las condiciones que hacen posible su propia gobernabilidad. Así es, Jesús, pues muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias por tomar la llamada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pensando a lo que comentabas acerca del caldo de cultivo, pensaríamos que se está haciendo en este momento o que ya se viene trabajando desde hace tiempo. Sí, yo creo que viene del tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora toma estas características, Fifi Chairo, ¿no? Pero esto venía, esto es la misma que el pueblo contra las élites o los marginados contra las élites, el gobierno contra el pueblo. Claro. Hoy está simplificado la discusión a estos términos donde el Estado encarna la voluntad del pueblo. Se podrá hacer radicaliza. Y quisiera a lo mejor añadir algo más. No solamente creo que estamos viendo esto en México. Si vemos el panorama internacional, por supuesto que en muchas partes del mundo se está viendo esta radicalización, llamémosle religiosa, llamémosle política, en donde están los buenos y los malos y en serio no hay una escala de grises. Retomando lo que comentaba hace un rato Rubén acerca de la democracia y de que todos vivimos en un mismo México. Pensando para este programa, estuve leyendo varios artículos de diferentes personas y me topé con uno bastante simpático de Andrés Roemer, en donde decía que él en su casa tenía dos mascotas, un perro que se llamaba Fifi y un gato que se llamaba Chairo. Y las diferencias entre uno y otro, radicalmente diferentes. La cuestión aquí es que Chairo y Fifi eran pues cada uno tenía una personalidad completamente distinta, a uno le sacaban ronchas una cosa, a otro le sacaban ronchas otra cosa, tenía una vida completamente diferente entre unos y otros. ¿Y qué pasa cuando tienes que convivir en la misma casa? ¿Qué pasa cuando a lo mejor tienes que ponerte de acuerdo en términos de corrupción? Todos piensan que está mal, pero cada uno toma una perspectiva diferente. ¿Qué pasa cuando hablas de democracia? ¿Qué pasa cuando hablas de otras cosas? Tenemos que vivir en la misma casa. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? Y probablemente en el uso que el presidente le da a este concepto de Fifi que va reformulando, sí tiene un connotado clasista. Es como retomar retomar otra vez la idea de proletarios y burgueses. Este, y tratar de hacer el enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. Este. Después de años donde las élites olvidaron a los marginados. Sí. También hay que decirlo, ¿no? Es cierto, pero también es cierto cuando tú decías estos sectores marginados que se sienten representados en él, pero curiosamente los más marginados y los más golpeados por el propio sistema, que son las comunidades indígenas, no se sienten representados por él. Ah, por supuesto que no. Ellos asumen que López Obrador es un priista como como lo siempre lo ha sido, yo lo respeto muchísimo en su consistencia priista, el presidente jamás ha cambiado, sigue siendo el priista de siempre, este, en ese sentido es de mucho respetar su consistencia ideológica con el partido de origen que nunca han cambiado, pero las organizaciones indígenas del país, las más importantes, no se sienten representadas en él, lo ven simplemente, insisto, a un político convencional que hoy los está tratando de agredir con el tren, con las tierras, con estas ideas de los cultivos, de los árboles frutales y maderables. Sí, ahí están los comentarios del CNI, del Consejo Nacional Indígena, del EZN, de los pueblos de Morelos. Así es, entonces hay un sector de la sociedad mexicana probablemente el más marginado, el más golpeado, que no se siente representado en él. Más bien es muy interesante o curioso, porque los que se sienten representados en él son clases medias, este, los, cuando uno analiza su voto, los votos, los más pobres siguen, los más más pobres en la profundidad del territorio siguen votando PRI, este, porque el PRI tiene esa estructura. Quien vota, López Obrador en general, son clases medias de las periferias de las ciudades, clases medias bajas, este, que es producto a su vez de, del éxito del sistema, en el sentido de que se va resolviendo el problema de la pobreza, hay un sector que va adquiriendo nuevas posibilidades escolares, etcétera, que me parece que es una constante en todo el mundo también, este, 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 este nuevo acceso a la información, este nuevo acceso a, a ciertos bienes, pues, te abre la expectativa de que quieres más, y, y en ese sentido, reclamas más, y con todo derecho y toda justicia, y en este sentido, después gobiernos tan disfuncionales como este último gobierno en particular, con este niveles de corrupción, de incapacidad, etcétera, pues, va generando esta idea de rechazo social, pero, a eso añádele, y eso me parece, me preocupa muchísimo, en este púlpito matutino, en ese micrófono de comentarista matutino del presidente, que no son conferencias de prensa, no cumple ningún estándar internacional de lo que es una conferencia de prensa, probablemente están más cerca del sermón de, de un pastor evangélico en una colonia popular, o de un meeting, este, tipo que les gusta el presidente, pero que él desde ahí vaya enfrentando, provocando la, la lógica de la lucha de clases, es muy, muy grave. Así es, pues, escuchemos otro de estos insertos de las frases de Andrés Manuel, y vamos a un corte, regresamos en unos minutos. En la prensa, Fifi, no se dice nada que ya, por ley, ya se canceló lo de las pensiones a los expresidentes, eso no se difunde mucho, pero si se trata de decir que estoy enfermo, ahí sí, noticia nacional, o la fiesta, este, de quien se casó, eso sí, difusión bastante, para querer dar la imagen de que nosotros somos iguales, y para que puedan decir, ya ven, son lo mismo, pues no, no somos iguales, se van a quedar con las ganas. Documentales, de Ibero noventa punto nueve. Ética y estética radiofónica, por Ibero noventa punto nueve. Corresponde ahora el uso de la palabra a un gran jugador fanático del béisbol y primer mandatario de la nación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, aquí le escucharemos con todo respeto, señor presidente. Amigas y amigos, beibolistas, mexicanos, me da mucho gusto inaugurar este extraordinario estadio de béisbol. No voy a hablar mucho porque hay algunos de la porra de el equipo fifí. pero la mayoría de la gente está a favor del cambio y a favor del rey de los deportes, el béisbol. El rey de los deportes, el béisbol. Seguimos aquí en vivo, transmitiendo en Ibero noventa nueve documentales, noventa nueve sobre chairos y fifí. Estoy al aire con Rubén Aguilar y con Melisa Álvarez. Buenas noches, aquí de vuelta. De vuelta, Jacobo. Sí. Y bueno, tenemos en la línea a Ana Cristina Ruelas, directora de artículo diecinueve. Ana Cristina, buenas noches. ¿Qué tal, Jacobo? Muchas gracias a ti y a tu audiencia. Bueno, pues, la pregunta es, Andrés Manuel ha justificado los ataques a lo que él considera fifí, diciendo que estaba haciendo uso de su libertad de expresión. Sí, la pregunta es, desde artículo diecinueve, una organización seria de derecho humano dedicada a libertad de expresión, ¿Cómo ven este tema de los, primero, los ataques a la prensa que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, y después su argumento de la utilización de la libertad de expresión para hablar en en estos términos? Bueno, en principio decir que si bien es cierto que todas las personas en el mundo tenemos derecho a expresarnos libremente, también es cierto que para los funcionarios públicos existe lo que llamamos un sistema dual de protección, es decir, ellos al al tener la posibilidad de expresarse, también tienen el deber de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, y el problema con las estigmatizaciones a la prensa o a cualquier tipo de población, lo que genera es un efecto inhibidor en aquellas personas que tienen que ejercer este derecho. En ese sentido, creo que es importante que que se reconozca que en un país tan peligroso para ejercer el periodismo como México, en donde todos los días documentamos una agresión y todos los días hablamos de la impunidad de las agresiones contra la prensa, las estigmatizaciones, pues de alguna manera incrementan la vulnerabilidad y los riesgos a los que se enfrenta la prensa, al ser como una venia por parte del gobierno para ir en contra de ella. En ese sentido, creo que no es solamente algo que dice artículo diecinueve, sino precisamente este año, tras las pues innumerables veces que hemos escuchado a los distintos jefes de estado ir en contra de la prensa, la ONU emitió una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos en el que hablan y exigen a los a los funcionarios públicos del más alto nivel abstenerse de generar estigmas en contra de la prensa. Pues es, yo coincido absolutamente que el poder tiene que acotarse, no, no tiene la misma libertad de expresar que el resto de los ciudadanos en razón del poder que tiene, la plataforma que tiene y lo que significa sus propias intervenciones. Y en este sentido, yo pienso que el presidente se equivoca, no, no está actuando, no es un ciudadano común y corriente, es el presidente de la república, que tiene ciertas obligaciones que los otros no tenemos y que él sí tiene solo por ese carácter. Pero él al final de cuentas, y para mí parece algo de verdad grave, es que no se asume como presidente de la república. Tiene ya cuatro meses, insisto, se asume como el presidente de una fracción, el líder de un partido, y que busca dividir a la sociedad en buenos y malos, y buenos son los que están con él, no importa cuál sea el contenido de lo que él diga, y malos son los que piensan distinto a él, y en ese sentido, pues es un gran problema para el país, y un gran problema para la libertad de expresión, porque inhibe precisamente la libertad de expresión, y probablemente invita, por desgracia, pienso yo, ese es mi punto de vista, y me comprometo con él, que su posición en torno a la termoeléctrica de Huesca, en el estado de Morelos, criticando, diciendo conservadores, etcétera, los que no estaban a favor de la consulta, pues un día antes de la consulta, asesinan a uno de los líderes opositores, Samir Flores, y uno tiene que decir, no puede uno no hacerlo, este, tiene todo mundo, todo un, el derecho uno de pensar que alguien fue a matarlo precisamente porque se oponía a la posición que representaba el presidente, y en ese sentido, para mí sí es el primer crimen político en el sexenio, no digo que lo haya mandado a hacer el presidente, pero es, sí es objeto de un discurso que polarizó a la sociedad morelense en particular, y que tiene como consecuencia, el asesinato de alguien que presentaba otro proyecto y otra voz. Bueno, por cierto, mañana habrá un pronunciamiento por parte de la viuda de Samir Flores en Cuernavaca, sobre esto que dice Rubén, no sé, Melissa, tú, cómo ves este asunto de Andrés Manuel, por ejemplo, atacando al periódico Reforma, de manera reiterada en un inicio, y continuando hablando de la prensa. Me parece gravísimo, me parece gravísimo, lo que comentaba ahorita Rubén, totalmente cierto, no se ha posicionado como un presidente, sigue siendo líder de un movimiento como tal, no lo estamos viendo como un estadista en donde de verdad esté gobernando para todos, en donde haya un discurso en donde todos puedan entrar, y en donde se pueda generar un diálogo entre diferentes grupos sociales. Esta radicalización lo que hace es que no hablemos unos con otros, y no se pueden resolver las situaciones. O sea, estás conmigo, si no estás conmigo, estás en contra mía. Sí, Ana Cristina, hace unos días se presentó, incluso en una de las mañaneras, el subsecretario Alejandro Recinas, para hablar del mecanismo de protección, a raíz de, ya van, creo que, si no mal recuerdo, siete periodistas asesinados, en lo que va de del gobierno de Andrés Manuel, y una catorce, quince activistas, o defensores de derechos humanos. El mismo día en que Alejandro Recina está presentando su diagnóstico acerca del mecanismo de protección, el presidente vuelve a la carga contra lo que entiende por, como Fifi, ¿Cómo, cómo ven desde artículo diecinueve, el tema de la vulnerabilidad de la prensa en estos primeros meses del gobierno? Pues definitivamente creo que es importante tomar en cuenta que la violencia contra la prensa no se da en el vacío. Existen una serie de condiciones políticas que el Estado ha alimentado que permiten que hoy hablemos de zonas de silencio, y en las cuales lo más importante es que se tiene que reconocer la importancia del periodismo en la vida democrática. En el sexenio de Enrique Peña Nieto vimos una constante en la cual cada vez que se asesinaba un periodista, se alimentaba una narrativa que justificaba la violencia contra el periodista y que permitía reconocer, por ejemplo, que a algún periodista lo mataron por estar en algún momento, mal momento, en un mal lugar, con malas personas. Y ahora no vemos la diferencia. ¿Por qué? Porque en lugar de que Andrés Manuel se posicione en un lugar en el que reconozca que gracias a la prensa tuvimos acceso a información sobre las graves hechos de corrupción, sobre las graves relaciones a derechos humanos, que la prensa fue la figura más auténtica para acercarnos a las verdades que el gobierno nos estaba tratando de ocultar. Eso hace que al final mantengamos este divorcio que hemos mantenido entre sociedad y prensa, que permite que hoy cada vez que asesinen un periodista no exijamos justicia y no exijamos que haya verdad sobre los hechos. Desgraciadamente hoy cuando matan un periodista matan también la historia que estaba tratando de contar. Y en ese sentido creo que el este gobierno hubiera marcado la diferencia definitivamente si hubiera llegado a reconocer la importancia de la del periodismo para la vida y para ejercer libertades en el espacio cívico para todas y todos. Esto no lo logró, no lo ha hecho, el contraste de su discurso es verdaderamente lamentable, como como ya lo señalaron, creo que Andrés Manuel no ha logrado entender que él gobierna a los que lo quiten y a los que no. Y en ese sentido su discurso tiene que ser un discurso de unidad, un discurso que reconozca la otredad y un discurso que nos reconozca las diferencias. Desgraciadamente vivimos en un país polarizado que ahora vemos que se está profundizando esa polarización justo por un discurso que califica, que estigmatiza. Claro, yo Ana Cristina aquí tomaría en cuenta también algo. Me parece que no hay una estrategia clara por parte del gobierno de la república respecto a cómo tratar a los medios. No los está tomando quizá como aliados para poder gobernar también para todos. No estamos viendo espacios, han habido muchísimos errores en donde no saben cómo comunicar y regresamos de nuevo a estos espacios en las mañanas en donde se dice, pero no se dice, y si estás conmigo o si no estás conmigo estás en contra. Yo creo ahí, Melisa, el presidente dijo que iba a gastar en publicidad, así lo hizo durante la campaña, la mitad de lo que había gastado Peña Nieto. Lo que gastó Peña Nieto fueron sesenta mil millones de pesos. Él va a gastar treinta mil millones de pesos, cinco mil millones de pesos al año. O sea, hay un montón de medios que son depositarios de esos cinco mil millones de pesos, este, y en ese sentido yo sí pienso que hay una estrategia con un sector muy relevante de los medios, los que en la lógica del presidente tienen más impacto, van más, llegan más a la base con la cual él se quiere comunicar y seguramente ellos están recibiendo este dinero. Sería muy bueno por la salud pública de la república que dijeran dónde están invirtiendo el dinero, porque en eso son exactamente igual que los gobiernos anteriores. Ahí se vuelve a alimentar el tema del fifí. Es decir, el gobierno ha dicho más de una vez que no va a tener intermediarios, por ejemplo, en organizaciones de sociedad civil, que son fifís, que no va a tener intermediarios en, por ejemplo, los medios, que son fifís, y él se va a comunicar directamente con el pueblo y se va a comunicar lo que entiende por pueblo, y se va a comunicar y va a ayudar directamente a los beneficiarios. Ana Cristina, ¿ves un entorno complejo para los medios en una forma de comunicar como lo está haciendo el gobierno? O sea, ¿estamos teniendo la información que requerimos como sociedad o hay un problema serio en la comunicación? No, creo que desgraciadamente lo que estamos viendo, por un lado, es que pues existe un control político totalmente de la información que estamos teniendo, ¿no? Al final, antes en el sexenio Enrique Peña Nieto, como ya lo mencionaban, se gastaron más de setenta mil millones de pesos para controlar la opinión pública y manipularla a través del dinero público, pero creo que ahora las conferencias mañaneras están siendo también muy efectivas para dictar lo que se va a discutir en el día a día en nuestro país. Y en ese sentido, creo que pues de alguna manera tenemos que analizar qué tanto estas conferencias están sirviendo realmente para abrir canales de comunicación y de información y de rendición de cuentas entre el gobierno y la sociedad o solamente están siendo un mecanismo no sólo para la manipulación de la información, sino también para la sobreexposición mediática de la presidencia. Hay que tomar en cuenta que esta discusión de la publicidad oficial tiene cabida en un artículo de la constitución que dice que no podríamos, no tendríamos que estar viendo las imágenes, voces, colores de funcionarios públicos y partidos políticos. Y hoy vemos no solamente la imagen del presidente todos los días, a todas horas, en los distintos medios de comunicación, sino que también vemos los colores del partido morena en en todas las en todos lados. Y eso de alguna manera es algo que desde el colectivo medios libres hemos sido muy insistentes en que se tiene que regular. Eso no permite la pluralidad y esto también genera de alguna manera pues que al final terminemos terminemos sí viendo cómo existe pues un 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 sector que ante esta sobreexposición mediática pues se acerca muchísimo al presidente que está de alguna manera comunicando a la población. Claro. Bueno pues Ana Cristina muchas muchas gracias y gracias por tomar la llamada y muy muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo a todos. Yo aquí les tengo una pregunta. Nada más un segundito necesitamos meter un inserto. De acuerdo. Vamos con otro audio de Andrés Manuel López Obrador. Le ofrezco disculpas por anticipados y hacia adelante. Es lo de Fifi. Venían del régimen porfirista. Eran serviles. Era una prensa sometida. Y cuando triunfa el momento revolucionario, triunfa él garantiza libertades plenas y se portaron muy mal. Se portaron muy mal. Ahora sí, perdón, Melissa. No pasa nada. Mi pregunta es el hecho, y lo que platicaba hace un momento Rubén, el hecho de dar dinero a medios implicaría que tenían una buena estrategia. Porque recuerdo por ejemplo el gasolinazo. Puede ser que haya vaya algún pago a medios de cierta manera, los más relevantes, pero fue un show comunicar a la gente y de repente los vaya la publicidad que salió por parte del gobierno salió no tarde, tardísimo. Entonces el hecho de pagar implicaría que los tienen a favor. Yo siento que no hay una estrategia, que no hay un mensaje de verdad como presidencia de la república. Mira, yo podría estar de acuerdo contigo técnicamente, pero de otro lado, pues yo pienso que su estrategia de estar todos los días en los medios y marcar la agenda setting de los medios y hacer que los medios y la sociedad solo estemos discutiendo de lo que él plantea, pues le está dando su estrategia muy buenos resultados en, digamos, en la parte fundamental, nuclear, y con algunos errores, digamos, menores. Este, no me gusta, pero es, en todo caso, la misma estrategia. El presidente López Obrador, en la estrategia de comunicación, no es único. Yo he estudiado una docena de personajes que se comportan de la misma manera, unos de izquierda y otros de derecha, pero que siguen el mismo patrón. El esfuerzo por marcar la agenda setting todos los días, el tener siempre un enemigo, el solo hablarle a los suyos, el siempre agredir a los medios, etc. Hay un corte, y así es Bolsonaro, y así es el primer ministro de Polonia, o Erdogan, y así es Turquía, y así vemos, no es original López Obrador de ninguna manera. Es una expresión de una realidad en la vida de la política y de la comunicación política que en esta era de las noticias falsas, de la posverdad, etc., se han consolidado y gusta a ciertos sectores. En ese sentido, yo veo un espejo entre Donald Trump y el presidente López Obrador todos los días, se espejean, uno con el Twitter y el otro con la comparecencia mañanera que no conferencia, y repiten el mismo esquema, y les da resultado. Ahí están sus audiencias, siguiéndoles, sintiéndose representadas por ellos, defendiendo. No importa qué, porque no hay proyecto, lo que defienden es al líder, es a la persona. Una mañana el presidente dice una cosa, y al día siguiente exactamente la contraria, y los suyos, los simpatizantes, están de acuerdo con lo que dijo el lunes, pero con también la contraria que dijo el martes, porque no oyen razones, oyen nada más la identidad, esta empatía que tienen con el líder, que habla también muy mal de la sociedad, que requiere tener un papá, un papá fuerte, porque no se atreve a vivir ella por sí misma. Sí, yo estoy de acuerdo, pero me gustaría hacer como ampliar el análisis, es decir, estoy de acuerdo que Andrés Manuel, es decir, la cuarta transformación, la autodenominada cuarta transformación, morena, se confunde, se diluye con el Estado, se diluye con el gobierno, se diluye, parece ser lo mismo, el espíritu del pueblo, lo que eso signifique, la voluntad y las esperanzas de un pueblo, lo que eso signifique, encarnados en un movimiento, encarnados en una figura, donde a esa es a la figura, a esa es a la gente o al público al que le habla el presidente, pero por el otro lado, eso serían, o sea, lo que entenderíamos en esta discusión, Chairo Fifi, exista o no exista, pero a eso lo está reduciendo el discurso político, del otro lado también está el agravio de que el otro sector del espectro, si se pudiera dividir en dos, me parece que vivimos en algo mucho más complejo que A o B, pero del otro lado, la narrativa dice lo mismo, es decir, cuando quien estaba en el poder eran los que hoy se dicen que son los fifís, también se la pasaban discutiendo la tecnocracia, se la pasaba discutiendo sus cifras y se pasaban discutiendo los análisis, dejando de lado a la mitad del país también, o a un sector importante del país, es decir, creo que como sociedad, como medios, en el caso de la política, si ha habido esta exclusión de facto, que hoy se ponen palabras, porque en las discusiones de fondo tampoco participaba el resto de la población en sexenios anteriores, y hoy simplemente quien está de manera intensiva haciendo este discurso, serían lo que entenderíamos los antififís, pero esto lo venimos viviendo desde hace tiempo, porque también los sectores, o sea, sería como reducir esto a la discusión, este, el pueblo contra las élites, vamos, y entonces eso tiene un eco muy importante en la sociedad, que no podemos no analizar, tratando de resolver el problema, porque pareciera que el problema lo inventó Andrés Manuel, probablemente Andrés Manuel lo está poniendo de frente todos los días, pero este problema ha estado ahí, de manera, me parece que sí. Yo tomé en cuenta algo muy importante, comentas que posiblemente antes no había un grupo poblacional que participara activamente en esto, lo dudaría, posiblemente hoy los, las redes sociales y todo el mundo cibernético abrió la discusión a una cuestión completamente distinta, o sea, antes solamente convivías con tu sector poblacional y escuchabas las opiniones de un sector poblacional, hoy te metes a Facebook y encuentras que sí, Chairos y FIFIS, están todo el tiempo discutiendo entre ellos, cada uno con una voz y con un voto, que tienen mucha fuerza. Pero no nos va a llevar a nada esta discusión. No nos va a llevar a nada, o sea, me parece que son discusiones sin sentido en donde en realidad cada uno da un discurso, pero no hay un diálogo, no hay un escucha, no hay un entendimiento de la ideología del otro, de los problemas, de la forma de ser, de la forma de pensar y de vivir del otro lado de la población para que se pueda llegar a un consenso, o sea, no está siendo en lo absoluto democrático. Y para mí la falta de un diálogo entre grupos sociales, pues, ¿qué puede traer como consecuencia? Radicalización, ¿qué puede traer? Violencia. Violencia. Sí, sin duda. Yo pienso que el presidente, para ya que estamos terminando, el presidente no va a cambiar, no ha cambiado en 20 años, no va a cambiar ahora, va a seguir igual, se va a radicalizar incluso, y en ese sentido entonces nos devuelve, el tema se vuelve a la sociedad, seríamos los ciudadanos los que tenemos que enfrentar el cómo resolver esta contradicción para que no exista, para que exista México, con diferencias, con opiniones distintas, pero no nos descalificamos unos a los otros y tomemos posiciones radicales unos y los otros. Es estúpido que estemos calificándonos unos a los otros como fifís o chairos, cuando todos somos mexicanos, cuando todos hemos contribuido a hacer este país cada vez mejor, con todos sus problemas, etcétera. Pero me parece que el esfuerzo de limar esta contradicción, de encontrar nuevas posibilidades de reunión, de apertura para la discusión, para que haya de verdad discusión, porque en las redes no hay discusión, es solo descalificación e insulto de los unos a los otros. Qué bueno que solo ha sido verbal y que todavía salvo. Yo pienso el caso de Samir Flores, que es un caso físico ya de muerte en este sentido, pero me parece que sería un tema largo que deberíamos de asumir cómo la sociedad civil, cómo las ciudadanías en las cuestiones de la sociedad civil tienen por su cuenta ante la incapacidad del presidente de jugar esta posibilidad de unión, de encuentro. Yo más que incapacidad diría estrategia. Sí, correcto. A ver, yo creo que la caja de resonancia de los medios son los que tendrían que tomar una posición contraria a la descalificación serían los medios, porque hoy lo que han sido los medios es una caja de resonancia ante la novedad, hay que decirlo. Andrés Manuel sale todos los días después de seis años que el presidente estaba enclaustrado, y bueno, hay que darle salida a lo que Andrés Manuel dice. Yo creo que esta reflexión tendría que hacerse inicialmente en los medios para saber si los medios quieren seguir siendo una caja de resonancia del discurso de polarización o toman partido por un una agenda más menos polarizante y mucho más de unificación. Totalmente de acuerdo. Yo tomaría en cuenta también que esta estrategia va más allá. Tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Totalmente de un color. Y añadiría, independientemente de Cámara de Diputados y de Senadores, en donde todo mundo va a decirle que sí al presidente, añadiría que también se tiene que hacer un esfuerzo, no solamente por parte de autoridades, sino también por parte de medios y de sociedad civil, de hacer una comunidad digital. En donde todos podamos participar y abrir el diálogo desde otra perspectiva, donde todos nos podamos entender. Bueno, pues ahí están los dilemas, chairofifís, de nuestros tiempos, la responsabilidad del Estado y la responsabilidad de los medios. Pues esto fue documentales Ibero 90.9. Melisa, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias. A ti, de cómo, Melisa, de cómo. Muchas gracias. Y bueno, pues mándenos sus comentarios, arroba Ibero 99 FM o a los teléfonos 529-2599. Yo sé que ya lo dije hasta el final, ya me van a regañar. Y quisiera agradecer la participación aquí en cabina y en la producción de Alaska Suárez, Andrea Mezcua, Aldebarán Abrahan y Jesús González Alcántara, sin cuyo esfuerzo este programa hubiese sido imposible. Gracias a Jesús Rodríguez Cepeda. Gracias a Ana Cristina Arruelas. Por último, de nuevo, Rubén Aguilar, Melisa Álvarez, muchas gracias. Soy Jacobo Dayán. Esto fue documentales Ibero 90.9. Buenas noches. Información, narración y opinión. Documentales de Ibero 90.9.